¿Quieres mantener tus datos a salvo y que la señal wifi de tu casa u oficina sea más segura? Bueno, pues los consejos y recomendaciones que te voy a trasladar hoy los puedes llevar a cabo tengas o no conocimientos de redes o de wifi. Es decir, que es sencillísimo. Puedes aplicar todos los consejos que te voy a dar o solo algunos. Eso ya depende de ti. Dicho eso, comenzamos. ¿Ya estás suscrito? Pues vamos allá, al lío. Vamos a ver. Primera recomendación. Mantén tus dispositivos inalámbricos actualizados continuamente. Mantén actualizadas las aplicaciones y el sistema operativo en sí de manera regular, sea de Android o de iOS. No esperes que el móvil te avise. En ocasiones hay actualizaciones que no aparecen en la barra de notificaciones. Con los dispositivos de red, igual. Revisa frecuentemente si hay un nuevo firmware y sigue al pie de la letra los pasos de actualización. Sea para un router, sea para un repetidor wifi, para un punto de acceso o para cualquier otro dispositivo. Te dejo aquí un vídeo que hice sobre las diferencias entre un repetidor y un punto de acceso wifi por si tienes alguna duda. Dicho eso, la prioridad es tener actualizados todos aquellos dispositivos que hagan uso de la red, sea por cable o por wifi. Esto es muy importante. Ponte una alarma semanal o quincenal para estas labores si hace falta. Segunda recomendación. Cambia el nombre de tus redes wifi. Es decir, cambia el SSID que viene por defecto para las diferentes frecuencias en las que emite tu router. Aprovecho nuevamente para dejarte aquí un vídeo que hice sobre lo que es el wifi y cómo funciona y recomendaciones al respecto. En muchas ocasiones, el wifi que viene por defecto al encender por primera vez el router tras la instalación, los SSID suelen llevar el nombre de tu operadora de internet. Cámbialo inmediatamente. ¿Cuál es la razón de ser de esta segunda recomendación? Pues porque en muchas ocasiones el wifi que viene por defecto al encender tu router por primera vez tras la instalación, los SSID suelen llevar el nombre de tu operadora de internet. Cámbialo inmediatamente. ¿Por qué? Pues porque en ocasiones conociendo la operadora y sabiendo que routers suelen instalar, los malos de la película pueden centrarse en sus vulnerabilidades y explotarlas. Y con ello conseguir acceso a ciertos sistemas tuyos. Así que, ojito con esto. Bueno, y antes de finalizar con esta recomendación, no pongas a tu red wifi nombres identificativos como Familia Sánchez o Familia Pepito o cualquier otra parecida. Jamás. Nada que te pueda relacionar con ella. Tercera recomendación. Desactiva la difusión del nombre o nombres SSID de tu red wifi. De esta manera, tu red no será visible para tus vecinos o cualquier persona que esté merodeando en los alrededores localizando wifi de unas y otras personas. Es decir, es preferible ocultar la red de tal manera que cuando quieras añadir tu wifi a un dispositivo nuevo, en vez de hacer clic en las que están visibles tras el escaneo de tu teléfono móvil o de ese teléfono móvil, la tendrás que introducir manualmente. Pero tranquilo porque esto solo te va a quitar 5, 10 segundos más. Nada más. Cuarta recomendación. Punto número 4. Selecciona y cambia el cifrado que emplea tu red wifi, sea en la frecuencia de 2,4 GHz o en la de 5 GHz. El cifrado que debes emplear, que tienes que seleccionar, como mínimo que sea WPA2, por ser más avanzado y con menos vulnerabilidades que las versiones anteriores. Evita a toda costa WEP web o WPA1. Si observas que puedes emplear WPA3, adelante, pero si ves que hay incompatibilidad con algún dispositivo, elige WPA2 barra WPA3. Si te lo permite el dispositivo, para guardar compatibilidad retroactiva hacia atrás con otros dispositivos que no soportan WPA3. Quinta recomendación. Cambia de vez en cuando tu contraseña wifi. Como en el punto primero, ponte una alerta o recordatorio en el calendario, en tu móvil, para acordarte de cambiarla regularmente. Es un poco jaleo, lo sé, porque tienes que andar cambiando la contraseña, también en todos los dispositivos en los que tuvieras guardadas las credenciales para esa red wifi. Pero aún así, te recomiendo que lo hagas como mínimo. Cámbiala cada seis meses, o bueno, o cada año. Pero apúntatelo en el calendario como una alerta. Sexta recomendación. Cambia la contraseña de administración del router. Ciertos fabricantes y modelos de routers suelen venir con las mismas contraseñas por defecto de fábrica. Es decir, que puede que si no has cambiado la contraseña, tú y otras personas con el mismo router, fabricante y modelo, tendréis la misma contraseña que viene por defecto de fábrica, para una misma marca y modelo, como ya he dicho. O peor aún, hay ocasiones en las que hay dispositivos de una misma marca que tienen la misma contraseña para todos sus modelos. Y antes o después, estas credenciales aparecen en internet. Con una simple búsqueda, sin apenas conocimiento sobre el tema. Punto número 7. Desprendiéndose del punto anterior, el 6. Utilice contraseñas fuertes. ¿A qué se le llama contraseñas fuertes? Vamos a ver. Pues a una contraseña que tenga mayúsculas y minúsculas, que tenga números y signos de puntuación. Ah, y cuanto más larga una contraseña, mejor. De hecho, yo suelo recomendar frases. Sí, sí, frases. Octava recomendación. Si el router te lo permite, crea redes Wi-Fi SSIDs para invitados. Para cuando venga alguien a tu casa, que no es permanente y quieres proporcionarle señas Wi-Fi momentáneamente y sin complicaciones, esto suele ser una muy buena opción. Bueno, novena recomendación. Ya vamos acabando. Crea listas blancas de direcciones MACs en tu router o punto de acceso. De esta manera, siempre que haya un nuevo dispositivo, tendrás que registrar su MAC. Pero esto ayuda significativamente a una mejor segurización de tu red. Créeme. Una lista blanca significa que todos los dispositivos que estén dados de alta en esa lista blanca son los que pueden hacer uso de esa red Wi-Fi. Los que no estén dados de alta en esa lista blanca no pueden hacer uso de esa red Wi-Fi. Por el contrario, una lista negra suele ser aquella en la que los dispositivos que están en la lista negra no pueden jamás acceder a esa red. Por el contrario, sí podrán acceder, lógicamente, todos aquellos que no estén en esa lista negra. Entonces, en tu router podrás activar o lista blanca o lista negra. Décima recomendación. Si vas a salir por vacaciones, desactiva tu red Wi-Fi de casa. Desenchufa el router. Con esto evitarás que alguien aproveche a buscar vulnerabilidades, utilizar tu señal Wi-Fi e intentar acceder a otros dispositivos de red que estén conectados, como los IoT, etc. Recuerda que los dispositivos IoT cada vez están más presentes en nuestras casas y son puntos adicionales de puertas de entrada. De hecho, aquí te dejo un vídeo que hice sobre qué es el IoT y otro sobre las vulnerabilidades que fueron descubiertas en miles de millones de dispositivos. No es coña, no es broma. Y de las cuales, muchas de ellas no van a tener solución jamás. Undécima recomendación. Cambia la dirección IP por defecto de tu router para su gestión y administración. Casi siempre se suele acceder a la gestión de router a través de... Aquí te dejo las direcciones más comunes. La que acaba en 1.1, en 0.1, en 100.1, etc. Cambiándola, dificultarás aún más la labor de algún posible atacante. Y último punto. Si tu router tiene la opción de habilitar firewall propio, hazlo. No es que sea el mejor de los firewalls, pero algo es algo. Alberto, ¿hay más recomendaciones de seguridad? Sí. Pero estas son las que te recomiendo para incrementar la seguridad de tu red y tus dispositivos. Y también pues porque no quiero que esto se haga eterno. ¿Has disfrutado con este vídeo? Pues suscríbete y dale sin falta a la campanita que hay a su derecha si quieres acceder a más vídeos como este. Ah bueno, y dale fuerte al like hasta que se ponga azul si te ha gustado este vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo y hasta el próximo.